El sueño del astro argentino Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo volvió a quedar sepultado con la victoria de Francia 4-3 frente al Albi Celeste, este sábado en Kazán en el primero de los partidos por octavos de final de Rusia 2018. Con cara de candidata a la final en Moscú, los Blues se vistieron de frag para eliminar a los actuales subcampeones del mundo y meterse en los cuartos de final, la misma instancia en la que cayeron hace cuatro años ante la selección de Alemania. Anthony Griezmann de penal a los 13 minutos, Benjamín Pavar al minuto 57 y Kilian Mbampé al minuto 64 y minuto 68 marcaron los goles de Francia que chocará en los cuartos de final con Uruguay. Ángel Di María al minuto 41 de la primera etapa, Gabriel Mercado y Sergio Agüero al minuto 43 anotaron los goles de una Albi Celeste que apenas ganó un partido de los cuatro que disputó en el mundial. Se despidieron de este mundial decepcionando a sus aficionados que esperan un título internacional desde hace más de 25 años.